Siento un milagro tras la puerta Una palabra desierta Y una bala en un pulmón Pienso, voy a echar leña a la hoguera Voy a rendirme cuando quieras Desarmada en tu colchón Y pienso y temo y paro y vengo Y me alimento más de ti Te entretengo con el cuento de quererte así Tengo para ti un estipillo contratiempo Tengo para ti siete pecados y un momento Que me huele a ti el sabor frito de mi cuerpo Que si lo tocas Que si lo tocas temblaré Pensando en ti Tengo un demonio en la cabeza Una mirada traviesa Y un infierno en el cajón Vengo a pedirte por las buenas Que te aguantes mi condena Hasta que se acabe la prisión Y miento y vengo y vengo y vengo Hoy siento más ganas de ti Me contengo el desaliento de quererte así Tengo para ti un estipillo contratiempo Tengo para ti siete pecados y un momento Que me huele a ti el sabor frito de mi cuerpo Que si lo tocas Que si lo tocas temblaré Pensando en ti Pensando en ti Y pienso y tengo y paro y vengo Y me alimento más de ti Te entretengo con el cuento De quererte así Tengo para ti un estipillo contratiempo Tengo para ti siete pecados y un momento Que me huele a ti el sabor frito de mi cuerpo Que si lo tocas Que si lo tocas temblaré Pensando en ti Siento que en el tiempo de descuento Se rompió mi juramento Y dejó la canción sin terminar Y dejó la canción sin terminar Y dejó la canción sin terminar I'd rather be at home with Ray I ain't got seventeen days Cause there's nothing There's nothing you can teach me But I can't learn From Mr. Hathaway Didn't get a lot in class But I know it don't come In a sharp glass They're trying to make me go to revive But I say no, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine He's trying to make me go to rehab Well, I'm going to go, 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 go The man said, why do you think you're here? I said, I got no idea I'm going to, I'm going to lose my baby So I always keep up hot on it You said, I just think you're depressed This me, yeah baby And I know it don't make me go to rehab But I say no, no, no I guess I've been black But when I come back Oh, no, no, no I don't ever want to drink again I just, ooh, I need a friend I'm not going to spend ten weeks Have everyone think I'm off on the land And it's not just my pride It's just till all these tears have dry They're trying to make me go to rehab But I say no, no, no I guess I've been black But when I come back Oh, no, no, no I ain't got the time And then my daddy thinks I'm fine This one of me Do you remember Do you remember Do you remember Do you remember su vida aunque no lo sabía en hacerle feliz a él, pero nadie lo escuchó, cuando en silencio gritó, y ahora voy a ser yo solo para mí, dejar atrás la otra vida y prescindir de quiero empezar otra vez, una página en blanco y no, no me voy a arrepentir, pero nadie lo escuchó, cuando en silencio gritó, y ahora es demasiado tarde, el tren salió de la estación y ahora es demasiado tarde, porque esta vez solo viajó yo sola en el dragón, buscando un nuevo destino